¡Señoras y señores! Ya viene Huachipato, ya viene O'Higgins de Rancagua para jugar este partido por la batalla de TNT Sports. Viviendo y palpitando este campeonato, Bettson, la máxima categoría del fútbol chilero. Hoy justo cuando se cumplen 90 años de la primera división, tenemos el compromiso entre Huachipato y O'Higgins. ¡Señoras y señores! Amigos de TNT Sports, ya se inicia esta marcha, ya arranca el juego que anima en Huachipato local. O'Higgins la visita. Habrá lanzamiento de esquina que ya prepara Montes para el equipo local. Atención con el ataque aéreo de Huachipato, centro de Montes, pelota al área. ¡El cabezazo de Loyola, gol! Gol de Huachipato que en 3 minutos, que en 3 minutos gana el partido con la sorpresa de este compromiso. En la previa nos costó un mundo adivinar cómo iba Huachipato la cancha y la novedad era Felipe Loyola. Hoy entró como defensor central y a los 3 minutos mete la cabeza para poner el 1 a 0 en el partido. Lo gana Huachipato. Gol de Felipe Loyola. Joaquín Gutiérrez. Claudio Sepúlveda. Recupera a Brian Blando. El equipo de O'Higgins desde afuera. Moya la preparó para Hernández. ¡Velvar! ¡Po Gabriel Castellón! Invitamos a nuestra audiencia que nos ayude a elegir al mejor futbolista del partido. Votando en tenetsports.cl, ojalá un del código QR que aparece en pantalla. Juntos elegimos al jugador experto Isi. O'Higgins me parece que es un equipo que se defiende bien. Tiene mucha gente en el medio, pero cuidado que viene Mañín. Enganchó y puede venir el segundo. ¡Fuera! Señoras y señores, se ha salvado O'Higgins de Arrancagua. Lo tuvo Pablo Mañín, que fue apurado, no sé si por Ormazábal. El Diego González. Y después llega alguien ahí a apurar justo. Sí, Juan Fuente. Sacó Felipe Loyola. El juego será para Baeza. El anticipo de Fuentes. Apura Altamirano. Y viene Martínez. Macri sigue Javi Altamirano. De frente está Montes para conseguir el segundo. Un desvío en el camino en Diego González. Atrapa Carreño se queda con el balón. Sí, que a poco ha ido agarrando confianza. El pobre entra sin esperarse ser titular por la lesión de Nacho González. Recibe un gol en el que no puede hacer nada antes de tocar el balón. Últimas intervenciones cada vez con más seguridad. El portero que lleva la uno de O'Higgins. El juego que tiene el equipo de Guachipato. Otra vez en ofensiva con Javi Altamirano. La diagonal de Mañín. El enganche. Y puede venir el segundo. ¡Oh, es increíble! Es increíble lo que se perdió Guachipato. Era el segundo del partido. Con Mañín para definir. Con Altamirano para llegar. Y alguna cuota de fortuna. Lo salvó a Carreño. ¡Amaru! Puede ser el segundo del partido. Alón que venía de Baeza para Cris. Baeza la levantó. ¡Ojo con Torres! Pelota pasada. Llegará Claudio Torres. Juego que tiene Montes. Que enganchó. Pasó Montes. La picó para Cris Martínez. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol de Guachipato. 34 minutos. Cris Martínez de cabeza. ¡Qué linda pelota puso Montes! Cuando salió la pelota de Montes dije... Cris Martínez ya el segundo estaba cantado. 2 a 0 lo gana Guachipato. Higgins de Rancagua. Lo hizo de cabeza Cris Martínez. Está preparado para jugar Castro. para levantar, para meter al área venía Juan Fuentes, quería desde afuera Fernández, Brian Blandalde Juan, no sé si pegó en un futbolista de Mochipato que me parece es Cris Martínez por la trayectoria que tomó esa pelota Javi Altamirano, llegará Cris Martínez a dividir, la pelota le queda a Javi Altamirano, Altamirano Altamirano, la preparó para Sepúlveda y este con Montes desde afuera, no le dio, Gutiérrez la levantó y la pelota se paseó por el área de O'Higgins para saque de meta, repone Carriño listo para jugar Nico Baeza para servir desde allí el espacio para Cris Martínez centro que vino, la preparó para Mañín ay Mañín está seguro, es para O'Higgins Castro, la pasada de Toño Díaz que me tirará al centro, cierra Fernández tapó Gabriel Castellón tapó Castellón tapó Gabriel Castellón llegó a fondo O'Higgins, ahora sí Fernández que lo tuvo atentos eso sí Castellón luego será de Castro para rebotar buen anticipo de Baeza Cris Martínez, Sepúlveda Altamirano que aguanta Ravello sigue Altamirano, acumula rivales sigue Altamirano Altamirano lo sacó y puede venir el tercero de Cris y puede venir el tercero de Altamirano no, no, le pegó bien con las dos piernas Magnín Magnín le tiró cuidado que viene Julián Brea viene Julián, viene Julián viene Julián, viene Julián sigue Julián lo tuvo Brea es un avance Rodríguez y Martínez apóyese en Sepúlveda que está de frente recuperó Diego Fernández salida de Toño Díaz insiste Arnaldo Castillo tomado por Joaquín Gutiérrez y este es Diego Fernández y el cambio de sector para Castro avanza O'Higgins Castro para adentro amagó pasó metió el centro segundo palo y puede venir el descuento de Hernández desde la línea desde la línea el héroe Benjamín Gasol evitó el descuento del Tuco Hernández en una jugada que nació donde Julián Brea no se apoyó casi termina en gol el Tuco Hernández centro pelota al área para Arnaldo Castillo esperaba a Brian Blando le queda a Ravelo Ravelo que gira Ravelo adentro la levantó y se lo perdió Brian Blando que centro metió Ravelo para el descuento de Higgins pero se lo perdió minuto 43 de este segundo tiempo ojo tenso cuidado Montes en el centro pelota al área cabezazo de Chimi Martínez el centro que vino de Montes pelota al área palo y se ha salvado el elenco de O'Higgins lo tuvo Rodríguez ante la salida del portero Carreño me parece que dio en otro futbolista de O'Higgins Carlos Rodríguez loyola ya tiene un voto este es Rodríguez y el cambio para Julián Bría pelota desde afuera para Chimi Martínez y puede venir el tercero cojo carreño señoras y señores amigos de Tiltes Boss no hay tiempo para más ganó Wachipato 2 a 0 sobre O'Higgins de Rancagua que deja muchas pero muchas dudas el equipo de Wachipato sigue a la casa del líder Cobresal chico chico